Más allá del jardín ¿Qué puedo criticar de esta serie que sea algo malo? Desde mi punto de vista, nada. Esta miniserie fue lanzada en Cartoon Network en el año 2004 Fue creada por Patrick McHale, quien trabajó en Flapjack y Hora de Aventura Dos series que me han gustado bastante. Si bien la idea de la serie se concibió en 2004 No fue hasta que se propuso la idea en cadena hasta 2006. Muy bien, ahora vamos a pasar a analizar algunos aspectos. Me gustaría hablar un poco sobre la animación Que es uno de los aspectos más positivos que tiene la serie. En primer lugar voy a hablar de la paleta de colores. La paleta de colores que usa esta serie para sus animaciones Es una que totalmente te atrapa. Es misteriosa, es oscura. Vas a recordar por ejemplo el trabajo que han hecho con Flapjack Y es que le da un acabado perfecto a la serie. Las animaciones son fluidas, son buenísimas Son una belleza, son arte, son un trabajo genial. Otro de los aspectos positivos que tiene esta serie sin embargo Respecto a la animación No solo que es la legalidad, la fluidez Sino que algo que le da todavía más vida Es parte del doblaje Y no solo me refiero al doblaje que han hecho de doblar las cosas al castellano En opinión personal A mí me ha gustado mucho más la versión que han hecho de España Sin embargo yo, como soy de Argentina Escuchamos las cosas que vienen dobladas desde México Me ha gustado un poco más las palabras que han elegido en el doblaje español Cosa que es muy rara Porque a muchos latinos les gustan los doblajes españoles Sin embargo siento que han hecho un gran trabajo Y han acertado con casi todas las voces Si nos vamos para lo que sería el doblaje El trabajo de voces en inglés El real El trabajo que más he podido destacar Y que más me ha gustado Ha sido el de Elijah Wood Que le ha dado la voz a Weird De que le han encajado mucho con la voz del personaje Siento que no le hubiera quedado mejor otra voz Volviendo al doblaje Lo más importante que quería destacar Más bien hablando de la música Son las canciones Las canciones Y es una mezcla perfecta Una mezcla perfecta entre la combinación de música y animación que han creado Las canciones que se muestran en esta serie Son muy cortas Algunas con una letra bastante extraña Algunas con una letra bastante absurda Pero sin embargo no dejan indiferentes a nadie Son canciones que están bien hechas Para mí están muy bien hechas Y creo que le han dado cierto toque En teoría toda la serie me ha recordado a viejos cuentos infantiles Personajes Realmente le han sacado un jugo increíble a los personajes Y es que son personajes en realidad Bastante simples Si uno se lo pone a pensar Dos hermanos O no opuestos Algo así Si han visto Gravity Falls Que hay un hermano que es más despreocupado Como Mabel En este caso Greg Y que siempre ve las cosas buenas Es muy positivo Siempre sigue adelante Siempre hace cosas absurdas Nos da la risa de los capítulos Y es como más inmaduro Y tenemos otro personaje Que es como Deeper Y en este caso Weird Y que en realidad Se da cuenta más o menos De todo lo que va pasando Es más preocupado Es más miedoso Por así decirlo Tal vez es una comparación un poco rara Porque las dos series son muy distintas En esa similitud de los hermanos Tiene un poco Un poco que ver con ese juego de personajes ¿No? Las situaciones por lo que pasan Estos personajes Siempre lo viven Y experimentan de esas formas Tan distintas Respecto a su personalidad Lo que siento que han podido Llevar y manejar muy bien Entre los guiones Si no como también Logran con el guión Hacer de que Ellos interactúen De una forma muy natural Con esto quiero decir De que por ejemplo El personaje de Greg A mí al principio No me gustaba tanto Pero lo veía como un mal necesario Para contrastar el otro personaje O sea Meter uno opuesto Para que el Que es opuesto a ese personaje Se destaque más O no sé si me explico La cuestión El personaje de Greg No me gustaba Porque se me hacía Bastante insoportable a veces Pero en realidad Creo que al final Me terminó gustando Porque siento que Han logrado transmitir La esencia de la niñez Es como un niño Y ve todo como un juego Hasta las cosas malas Y eso me gusta bastante En cambio Weird Que es el hermano mayor Bueno en realidad Son hermanastros Weird en realidad Si está como Está en la pubertad Digamos que puede estar En la pubertad Es un personaje Obviamente como ya dijimos Todo lo opuesto Que es temeroso Que por ahí A veces Es incluso un poco Hugoísta Del excesivo miedo Que le tiene las cosas Greg en cambio No le tiene miedo A nada Todo es un juego Para él Pero Weird A veces le tiene Tanto miedo A sus propios problemas Y sus propias cosas Que a veces No ve a su hermano Greg Quien debería ser Una especie de prioridad Por ser hermano O algo así ¿No? Esto va cambiando Hasta el final De la serie Donde se da cuenta De ciertos aspectos Y bueno El final es excelente El final Nos muestra Una especie De subtrama Que estuvo habiendo En toda la historia A lo largo De todos los capítulos De la miniserie Pero que estaba Un poco escondida ¿No? Últimamente Muchas caricaturas Muchas animaciones Muchas juegan con esto ¿No? De hacer Una doble trama Está la trama normal La trama Para niños Por así decirlo Y está la trama Que uno puede ver Atrás de esa trama Que si se presta Mucha atención Con detalles Y simbolismos Que van dejando Los creadores Que les encanta Hacer esto Por lo visto De hecho Muchos de los que Trabajaron con Hora Aventura Han creado Sus propias series Y aplican esto Como ha sido El caso de Gravity Falls Todo el mundo sabe Ahora más que nada Con estos últimos capítulos Que Todo este tiempo Había una trama Dentro de la trama Cada capítulo Cuenta una pequeña historia Pero todas tienen Una historia en ideal Lo mismo pasa Con esta miniserie Tenemos una especie De trama Donde ves dos hermanos Teniendo aventuras La 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 Todo muy lindo Todo como un cuento De esos viejos Que leíamos cuando éramos chicos Algo así como Hansel y Gretel De hecho yo creo Que hay muchas referencias En Hansel y Gretel Y es muy obvio Como por ejemplo Como por ejemplo En el primer capítulo Donde Bueno Greg Dice sobre dejar Un rastro de caramelos Dicen que están perdidos En un bosque Es muy obvio O por ejemplo De cuentas infantiles Referencias Como Nana Como Nana en el país En el país de las ranas A mi no se Personalmente me han hecho Pensar en Alicia En el país de las maravillas Por eso de tener Animales antropomórficos Y todas esas clases De cosas A lo que quiero llegar Entre la subtrama Algunos han tenido Algunas teorías Sobre que todo es un sueño Por el final Que nada de eso fue un sueño De que todo fue real De que no fue real Bueno Yo voy a dar mi opinión Sobre esto Primero que nada Volviendo a los cuentos infantiles A mi la serie Me parece De que Sinceramente Me parece que está basada En un cuento Que se llama Babies in the Wood Bebés del bosque Creo que se llamaba Este cuento Es un cuento De épocas Creo que feudales Más o menos Es muy muy viejo Fue algo así Como la versión beta De Hansel y Gretel Por así decirlo Porque este cuento Nació Hansel y Gretel Solo que este Era un poco más Duro De lo que trata Bebés del bosque Y técnicamente Un capítulo De esta miniserie Que se llama Bebés del bosque O bebés en el bosque O algo así Y Hace muchas referencias A este cuento En lo que yo he podido observar Bueno Este cuento trata De Padres de dos niños Mueren Y estos quedan En el cuidado De su tío Pero su tío Es muy ávaro Y Los manda A matar Con dos señores Que los llevan Muy lejos A un bosque Pero Uno de ellos Se arrepiente Entonces Mata a su cómplice Y deja a los dos niños Abandonados en el bosque Bueno ¿En qué Lo relaciona Esta extraña Historia Con esta miniserie? Pues resulta De que aquí Viene lo interesante Pues Cuando quedan Varados en el bosque Estos dos niños Resulta que el cuento No tiene un final feliz Los dos niños Terminan muriendo Porque se rinden De llegar a casa Y se llama Bebes en el bosque Porque en el final Del cuento Terminan cubiertos Por la naturaleza De los árboles Que son ramas De árboles Y hojas En el capítulo Bebes en el bosque Que tiene esta miniserie Weird El hermano mayor Se rinde Y le dice a Greg Que solo quiere dormir Y va a recostarse Arriba de un árbol Bueno Terminan durmiendo Los dos ahí ¿No? Porque Greg Le dice Como está bien Y Los dos terminan Ahí Durmiendo De repente ¿Qué pasa? Greg Tiene como una especie De desdoblamiento O un sueño raro Donde está como en una especie De cielo Pero Weird No está ahí En Gallego Este capítulo Se llama Chiquillos en la madera Pero en inglés Esto se llama Babies in the wood El enemigo acá Es el viento del norte Resulta que en el cuento De los bebés en el bosque Estos dos mueren Dormidos bajo un árbol Pero mueren de hipotermia La hipotermia es algo O sea Mueren de frío Estos dos bebés Mueren de frío Se llama bebés Pero en realidad son niños Mueren de frío Por el viento Y el viento trae Y acarrea esas hojas Me llamó mucha atención El enemigo No solo se llamara Viento del norte Sino que ellos Cuando duermen Debajo del árbol Se cubren con hojas Y después Cuando quieren Por así decirlo Greg quiere despertar Volver a casa Porque conoce A la diosa de las nubes O algo así Ella le dice Que Weird No puede acompañarlo Porque Weird Ya está Demasiado perdido Y es entonces Donde vemos La imagen de Weird Cubierto por la vegetación Y las hojas Del bosque mismo Claro Pero bueno Esa ha sido una De las muchísimas Curiosidades Y referencias Que tiene esta serie Que solamente les cuento Para que puedan Apreciar ciertos aspectos De que si a la serie No le prestan mucha atención No la van a entender O no le van a sacar El verdadero jugo Es como ahora Aventura Es una serie Que está hecha De referencias Que tiene una gran historia Tal vez no sea tan compleja Ni Y esté basada Meramente en ciertos temas Si yo la tengo que calificar Le doy un 10 Tal vez hable más cosas De esta serie En otro video próximo Pero obviamente Que la califico Según mis gustos personales Más que nada Pienso que Si te gustan las cosas Que tengan una atmósfera Un poco más oscura Aunque no den miedo Ni nada Ni sea nada tétrico Pero que en sí Encierre esta clase De atmósfera De misterio Esta serie Te va a encantar Y aún si no La vuelvo a recomendar Estamos ante una serie Que tiene grandes personajes Tanto los principales Como los que no son principales Que también están Bien desarrollados Una buena trama Una animación preciosa Con colores hermosos Y sin duda Una de las caricaturas Más completas Por así decirlo Aunque solo sea Lo de miniserie Y la primera miniserie De Cartoon Network Que se enfoca En una trama Y que no es Un spin-off De ninguna otra serie En conclusión Yo espero ver Más cosas así Me gustan muchísimo Cuando veo Trabajos muy buenos Y completos Y veo que Le han echado ganas Y me gusta El resultado final Me parece buenísimo Sin nada más que decir Lo dejo ahí Me gustaría que me des Tu opinión En la caja de comentarios Y si te ha gustado La serie Si no Que cosas te han parecido Que te ha llamado La atención Por qué las has visto Y vamos a ver Si hablamos de esto En otro video ¡Suscríbete!